Sí, cómo no. Feliz mediodía para todo el teleauditorio, los compañeros aquí, los artistas que nos visitan. No hay duda de que, una vez más, Bebeto TV es la plataforma, es la casa para los grandes espectáculos televisivos que tienen que ver con las luminarias de la salsa, porque Grupo Nietzsche, Oscar de León, Andy Montañez, Andy Montañez, Nino Segarra, José Danto, El Canario, La Dimensión Latina, José Bello, hemos tenido, no hay duda, lo mejor de lo que está disponible en el mundo de la salsa. Y hoy tenemos una figura sumamente estelar, querida, respetada y valorada por el público dominicano desde que debutó con el Gran Combo de Puerto Rico. Así que va a ser un programa histórico, la antesala de lo que va a ser un show el próximo sábado en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, que para mí, desde mi apreciación, es una combinación de lo mejor de siempre, representado por Charlie Aponte, y lo mejor de la última generación, con Gillo y Alex Matos. Será una noche espectacular. Bueno, ¿qué aporte rubio hace Charlie Aponte a la salsa? Porque la gente solo mira la figura del Gran Combo, esa gran institución de Don Rafael Itier, pero los intérpretes también tienen su cuota de aporte, Felipito, por Dios, de aporte y de comunicación a nivel del público, de la conexión, en esto que se llama la salsa. Entonces, ¿cuál es el aporte, por Dios, de Charlie Aponte a la salsa ya como intérprete rubio? Bueno, el Gran Combo de Puerto Rico, que se forma en el año 1962. Ok. Entonces, comentaba el Gran Combo de Puerto Rico, que se le da forma a ese proyecto para el año 1962, con músicos disidentes de Rafael Cortijo y su combo. Entonces, José Ito Mateo fue el primer cantante del Gran Combo, el dominicano, con un merengue, con un tema original de otro gran compositor dominicano, el maestro Piro Valerio Santiago. Entonces, conveniame los mangos es que debute el Gran Combo de Puerto Rico ya de manera discográfica y el grupo comienza a coger forma cuando puede juntar los talentos de Pellín Rodríguez y Andy Montañano. Ahí va. Tú sabes que yo le tengo esa pregunta, porque usted ponerse los zapatos de Pellín Rodríguez, cuando Pellín Rodríguez sale en el 1973 del Gran Combo y entra Charlie Aponte, ponerse esos zapatos de todo lo que la gente conocía que había hecho Pellín, era un compromiso muy grande, Rubio. Sí, así mismo, como tú muy bien lo has puntualizado, porque Pellín y Andy hicieron un dueto espectacular, bailando con May Ramos, que era el encargado de hacer la coreografía del Gran Combo de Puerto Rico, que sale, May Ramos sale del Gran Combo, ya para el año 1980, cuando es sustituido por Papo Rosario, que entró como cantante, corista y coreógrafo del Gran Combo de Puerto Rico, el Gran Combo que siempre tuvo ese frente al estilo Johnny Ventura, que montaban un show con sus bailarines, sus cantantes y eso. Entonces, ya para 1973 se le da esa magnífica oportunidad a este hombre que llenó las expectativas desde el primer instante. En un proyecto tan ambicioso, tan valorado, ya con una agrupación, con grandes mercados a nivel de toda Latinoamérica, comunidad hispana de Estados Unidos y Europa. Entonces, a este hombre se le da esa oportunidad, esa responsabilidad. Entonces, el impacto rubio ya como intérprete de Charlie. Fue inmediato, fue un impacto inmediato y logró hacer o darle continuidad a ese frente del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces, hizo el dueto con Andy Montañez y se alternaban la mayoría de los éxitos en las producciones ecográficas. Entonces, el frente era May Ramos, que era corista y bailarín del grupo y el que montaba la coreografía con Montañez. Y nuestro invitado de hoy, eso fue histórico y se mantuvo ahí durante 41 años y un piquito siendo la figura estelar de esa banda desde el año 1973 y diría yo desde el 77 cuando ya sale el Gran Montañez. El aplauso para Rubio Blondi, hombre. Un enciclopedia de la salsa. Bienvenido, Charlie Aponte a Bebeto TV. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, buenas tardes. Acá estaba escuchando el bandón este que está acá arriba. De Alex Matos. Yo sé. Un bandón de Alex. Mi pano, mi pano, mi pano. Sí. Nos hemos visto varias veces y hemos compartido, somos colegas en esto de la salsa. Ok, Charlie. Me siento muy bien con tu presencia en República Dominicana. Compartimos esa noche en Crutá, Crutá, un tremendo chivo con tu esposa. Y yo fui el culpable de que lo hiciera. Sí, Charlie fue el culpable, pero... Desde que me bajé del avión, dije yo quiero chivo. Sí, sí, sí. Gracias por la presencia ahí. Sí, gracias, gracias a ustedes. Tremendo trato y muy profesional. Además, una persona humilde con tantos éxitos es para uno copiar de esa actitud tuya en la vida, Charlie. De verdad que te felicito, hermano. Yo digo que Dios te da un talento para compartirlo con la gente, no para sentirse superior a él o nunca. Sí. Esa es mi forma de pensar. Ah, un aplauso para Charlie. ¿Cómo mantiene Charlie Aponte esa voz tan nítida, mi hermano? Se llama Disciplina sin Sacrificio. Ok, Disciplina sin Sacrificio. Por eso, o sea, si yo sé que me estoy sacrificando, o si yo voy a cantar, yo sé que voy a cantar y pues tengo tres o cuatro bailes. A mí me, yo soy bebedor de cerveza así de vez en cuando. Sí. Y no tomo la semana entera. El domingo entonces sí que, cuando termino ya el último baile, entonces me doy mi cervecita. Ok. Porque para estar en la tarima, el público merece respeto y eso es lo que yo hago, respetar al público. Cuando me tomo una tarima, me subo 100%, si no, no me subo. Amén. ¿Qué le recuerda a usted, don Charlie, este nombre que voy a mencionar ahora, don Johnny Ventura? Mira, como todos, se sintió esa partida, porque fue inesperada, nadie se esperaba de eso. Y yo había compartido con él unas veces y la había saludado en diferentes sitios. Pero, aparte de eso, aparte de eso, la persona de Johnny Ventura es una persona bien, súper sencilla. Sí. Yo entré a los 22 años y lo conocí con esa edad, que yo tenía 22 años. Ajá. Y él directamente, y como pasó con Celia Cruz también, estábamos alternando. Y esas dos personalidades me saludaron a mí como si me conocieran de toda la vida. Ok. O sea, con la humildad, tú sabes, como quien dice, yo no, yo hasta me asusté. Ok. Con la personalidad de Johnny Ventura. Imagínate, Johnny y Celia. Ay, dos caballetes. Y yo en una entrevista con Celia, que me dice, Carlito, además de decirme Charlie, me dice, Carlito, dite algo. Y yo dije, yo soy admirador suyo. Me encontraba nada que decir. Estaba temblando, las rodillas me temblaban. Sí. Yo he sido bendecido en eso. Exactamente. Quiero que me pongan, Ramundo, disculpame, esta presentación histórica. Yo estaba ahí, yo tenía 14 para 15 años, y Rubio estaba ahí también, en HIJB, cuando pasó lo siguiente. Dale, Daniel, un poquito, para recrear este histórico tema. Ahí está, ahí está. Mírense el momento, Charlie. Eso es en fiestas de Leantillas. El compositor, Juan Bebió Ventura. ¿Qué momento? Wow, jovencito, dice Charlie que estaba. Había pelo ahí. Había pelo. Bueno, Charlie, yo te tengo una sorpresa a ti en el día de hoy. Tú sabes que este programa es espontáneo, como somos nosotros, como lo viste ayer en Crutá, Crutá, que somos gente de pueblo como tú. Ahí te vi un video en Adjuntas, Puerto Rico, en la montaña. Y yo quiero entonces que sea el hijo de Yoni Ventura, Andy, que pase al escenario. A ver si recordamos un poquito, Rafa, de esta época de oro de la salsa, con el emblemático tema de Yoni Ventura. Málcalo, Rafa. Esto es en vivo, una sorpresa para Charlie. Toma, Andy. Cual prisionera perpetua que encontré nada al fracaso Y creyendo en tu promesa de amor, yo te refugio en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte, lloraba en desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada Y olvidaste al cancerero, mujer, que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor, pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo, que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti, un trampolín de piscina Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida ¡Así en tu historia! ¡Así en tu historia! ¡Así en tu historia! ¡Aulín de tu amor, mujer! ¡Teneto te alta! Tanto que yo la quería Y que todo se lo daba Trampolín de tu amor, mujer ingrata Pronto se llega a tu fin Causas de combo, trampolín pulata Trampolín de tu amor, mujer ingrata Pero hoy, pero hoy, pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ole! Charly Aponte en vivo Charly Aponte en vivo Charly Aponte 14 TV Televisión para todos Alex Matos y su banda Andy Ventura ¡Vamos! Trampolín de tu amor, mujer ingrata Hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor, mujer ingrata Este 18 aquí con Charly Aponte Alex Matos en el Jaragua Trampolín de tu amor, mujer ingrata Y tú te ibas con Alex Matos Y yo nunca me enteraba Trampolín de tu amor, mujer ingrata Ella a ti no te lo decía Pero a mí, a mí era que me lo daba Trampolín de tu amor, mujer ingrata Trampolín de tu amor, mujer ingrata Oye, dale los panas tuyos y los panas míos A mí no me comentaban Eso Digo, adiós Adiós Y deja la puerta abierta Pa' que entre La vecina Eso No solamente la voz Sino el físico No está sobrepeso Está shake Como dicen los peloteros La presencia Y esa voz El dominio del escenario Es decir Todos los detalles importantes Que deben de adornar a un artista Para una gran presentación Están ahí presentes En la persona de Charly Aponte Hable a Charly Me dice un amigo mío Que yo soy el presidente Del club de los igualitos De los igualitos Además Conserva a Charly Esa personalidad Ese feeling Esa vestimenta Siempre bien vestido En el último guay de la moda Charly Aponte Envía un mensaje Dame a decirle que Charly Aponte Envía un mensaje Hace muchos años En este país Porque eso de vestir así Siempre como visten Ellos elegantes Gran Comi Charly Y los pañuelitos También lo pusieron de moda En el país Siempre clásico Siempre clásico hermano Bienvenido Ahora en Puerto Rico Hay Por ejemplo Mi esposa La que está encargada De muchas cosas La doña La doña Entonces entre todo Las camisas Entonces hay una Hay una compañera de trabajo Que yo estaba trabajando En la banca Y ya se fue de la banca Para trabajar todo el tiempo Conmigo Sí Entonces El hijo de la Compañera de ella Que trabajaba Le dice Mami yo quiero que me compren Las camisas Que usa Charly Es que lógico Eres un referente A la hora de vestir también Bueno Eres muy bueno En el zoneo Y no hay duda De que El público Que te sigue En la salsa rumbera Espera que la presentación Del Jaragua Pues tú hagas algo De un avance Que nos diste En el día de hoy Improvisando ahí Como unos zoneos Mortales En el tema trampolín Y una banda excelente Que está ahí Claro Que le corresponde Los muchachos Que le meten mano A todos esos tigres Un bandón Un bandón Charly Hay un tema Que está acabando En el país Ella Que es Lorena Hinoa Es enferma Con ese disco Yulay lo propio Yo Esa melodía Cuando suena Yo no sé Pone la gente A temblar En estreno Mundial Vamos a presentar Este tema Que me encanta ¿Cómo se llama Lorena? El último Romántico Dale para allá Baja Charly Aponte En vivo Súperlo Alfred Quiero acercarme Quiero acercarme En cada paso Que yo doy Mientras me acerco Quiero extrañarte Como si no te hubiera visto En mucho tiempo Quiero pensarte Saboreando a cada paso El sentimiento De reencontrarte Quiero mirarte Quiero mirarte Y poco a poco Con mis ojos Por tu piel Irme subiendo Hasta encontrarme Con tus ojos Y besarlos Con los míos Saludarte Como hice Tantas veces Con mis labios En tu piel En tu piel No sé Si soy El último Romántico Y si eres tú Mi causa Perdida Pero comienza el día Ya muero Por buscarte Para de ti No separarme No sé No sé Si soy El último Romántico Atrapado Junto a ti El último Romántico Quiero cantarte Pero solo Si arroirme En tu ventana Cantas Conmigo Quiero enseñarte A que descubras Que el amor No es un castigo Quiero jurarte Que soy Tuyo Desde el cielo Hasta tus pies No sé No sé Si soy El último Romántico Y si eres tú Mi causa Perdida Pero comienza el día Ya muero Por buscarte Para de ti No separarme No sé Si soy El último Romántico Atrapado Junto a ti El último Romántico En vivo Charly Aponte Desde Puerto Rico Para el mundo El último Romántico Ese soy yo Creo 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 En el amor El sincronco Y no Por obligación El último Romántico Ese soy yo También creo En la serenata Y a regalar Y a regalar una flor Que esa persona soy yo Vevanta con estar enamorado Sin buscar una razón Que esa persona soy yo El que te ama sin reparo Y se entrega de corazón Que esa persona soy yo El que valora tu cariño El que valora tu amor Ese soy yo Salsa hits Que esa persona soy yo Que esa persona soy yo Bueno No se diga más Que presentación De Charly Aponte Mañana Todo lo que me conduce El próximo sábado Rubio En el Hotel Jaragua Que combinación Guillo Zarante Alex Matos Y el repertorio completo De Teatro de la Salsa Boricua Charly Aponte Charly Un tremendo placer ¿Verdad Rubio? Sí Llenando expectativas Con ese tema De cortes románticos Pero como dice Charly Con mucho sabor Con mucho swing Con mucha esquina Con mucho batey Ese tema El último romántico Hay un detalle Con ese tema Ajá Que toca Así por encimita Una cosa Que hay que respetar A la mujer Eso es lo que El tema dice Sí Quiero enseñarte Que el amor No es un castigo Guau O sea Que con golpes No se ama Ahí está Su esposa Que es la modelo Del video Del último rom Doña Quítese la anteojeras Para que la gente La pueda ver Sí Como los caballos El comandante Para que la puedan ver En Puerto Rico A través de Mega TV La flamante esposa De Charly Aponte Bájala Macarilla Sí Vamos a decir Macarilla Que nos Nos distinguió ayer En Crutá Crutá Con un sabroso chivo Así que Muchas gracias Alex Matos Ya para acá Alex Alex Vamos a terminar Tú tienes algo montado Para Charly Te pregunto Bueno Antes de responder Esa pregunta No puedo negar La emoción que siento Estaba ahí atrás Bailando El tema El último romántico Que es una pieza Una joya musical Maestro Calidad como siempre Expresar Que yo guardaba Esta emoción Para el sábado Porque iba a estar Con usted ahí Pero ya la tengo que usar Aquí porque estoy Con usted aquí Sí exactamente Lo admiro Lo respeto La duplicamos Lo admiro Lo respeto Lo quiero mucho Maestro Creo que usted Es un ejemplo A seguir Amén Y yo me veo Reflejado en usted Yo espero que Cuando yo tenga Los poquitos años Que usted tiene Que me faltan 10 Para llegar a usted Tengo 50 Exacto Que bueno Cantando Alex Cuando yo llegue a esa edad Yo quiero estar con usted Alex En todo el sentido De la palabra Hay que decir algo De los que dicen Que no hay jóvenes En la salsa Aquí está el ejemplo Bueno Eso es una mentira O sea Lo que sí hay que hacer es Que los medios de comunicación Tienen que darle oportunidad A los temas nuevos Para que escuchen también Claro Porque todos los que estamos aquí Prácticamente Sabemos que este Un género Que no puede desaparecer Es muy Lo que hay Claro La calidad de la música Que ya se ha grabado Es espectacular Y lo que ellos hacen También es espectacular O sea Y hay que apoyar eso El aplauso para Charlie Abonde ¿Qué sorpresa tú le tienes? Márcalo Dale A ver la sorpresa Vamos a ver Vamos a ver Le tengo la sorpresa Dale mal Vamos a ver Vamos a ver Con mi banda en vivo En vivo Dale para allá Dale Eso Maestro Voy a arrancar yo Me concede el amor Vamos a ver A ver cómo me queda Como si fuera usted Dice Timbalero Te invito a tocar Es la rumba Que ya va a empezar A timba, timba, timbalero Te invito a tocar Es la rumba Que ya va a empezar Y sigue la clave Y afina el cuero Rápica fuerte Tú, tú, timbalero Sigue la clave Y afina el cuero Rápica fuerte Tú, tú, timbalero ¡Vamos! ¡Vamos! Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Pero que a mí me dicen De los alceros Que siga la rumba Aquí yo me quedo Más timbal Para los rumberos Ven y pon Ven y pon La gente a gozar Ven, bóndate Más timbal Más timbal Para los rumberos Y que levanten la mano Todo el mundo en bebeto Que levanten la mano Los alceros Más timbal Para los rumberos El dieciocho En el Jaragua Ya me apuntaré Más triñillo Más timbal Para los rumberos Va a ser un junto sabroso También un junto sencillo Más timbal Para los rumberos Un junto de dominicano Y también de puerto rico Más timbal Para los rumberos Y gente pasadita de años Y también los jovencitos Más timbal Para los rumberos A quien usted le dice Viejito maestro Tenga mucho cuidadito Más timbal Para los rumberos La juventud Divino Tesoro Y ahí Nos quedamos todos Más timbal Para los rumberos Ven y pon Ven y pon La gente a gozar Ven, bóndate Más timbal Para los rumberos ¡Eh! 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 Para los rumberos 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 ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Dalo para allá!